Hola, hola, que tal clientes seguidores, pues tenemos otra historia para todos ustedes aquí en el mercado de Michuca y pues hoy vamos a hablar de Acuarios Nico, clientes seguidores, está en el pasillo del medio, en este mero, allá está otro pasillo Saludos Capuca, y pasamos, hay aquí en el mercado de Michuca, encontrarás resinas, alimentos, avena, reptiles, alimento por mayoreo y menudeo y nos estamos ubicados, aquí en el pasillo del medio, aquí está local 48 y local 49, entra vídeo Hola, hola, que tal clientes seguidores, yo los comprendo que me hacen tantas preguntas, como yo también voy a hacer preguntas aquí que me interesa un teléfono y me gusta la tecnología, entonces vamos para allá adentro Hola, hola, pues ya estamos aquí viendo este modelo, ya nos explicaron que tiene el medio de 50 megapíxeles estoy tapando la cámara, y pues si hay muchos teléfonos que esconder, que esconder que este, que ver y cual me recomienda? pues ahorita se le puede, es que cualquiera de las 3, 3 cámaras de 50 megapíxeles, a veces yo empecé por el procesador viene más bajo cualquiera de las 3 maneja buena cámara, pero en este en especial trae 12 de memoria RAM en cualquiera de estos 2 le va a manejar 4, aquí ya va a ser más rápido el teléfono y le trae un Android 13, las actualizaciones se las va a dar mejor aquí en estos le maneja lo que viene siendo un Android 11, que le actualiza al 12 pero este ya trae ahí el 13, y este le actualiza al 14 ya no se que hacer, pero este ya me checaron este ya lo han checaron, si nos vemos pues que creen señores, me llevo este teléfono es... de que marca es? vivo es chino? vivo todas las marcas son chinas, no hay ninguna marca que sea europea ni nada exactamente, son chinos, entonces esto es para lo que me alcanzo ahora los entiendo que cuando van a Michuca y compran una pecera, una lámpara y les muestro todo y me dicen, me llevo este, pues es por necesidad y pues este me está satisfaciendo mis necesidades y es una buena lección para todos ustedes bueno, pues sigamos, vamonos para Michuca hola, hola, que tal quienes seguidores ya tenemos nuevo teléfono, super bien y ya nos pidieron esta pecera chuletona que ya viene por ella ya fuimos a la bodega por la pecera y ahorita le vamos a poner marco de aluminio que es importante para que las trasladen las muevan, no se estruenen, no se fisuren y pues entra video señores vale pues ya quedó lista la chuletona ya va a echar el jovenazo sus boletos reanudamos porque se perdieron los boletos por ahí están sus boletos para que participen este 30 de abril por la chuletona mueble pecera equipo con el Michuca team y jovenosa, ¿desde dónde nos viene a visitar? desde Chalma no, venimos desde Chalma ¿desde Chalma? Chalma ah, me estabas comentando allá, ¿cuántos te la dan? allá está un poquito más cara la dan en 3,500 pero me dices que es un vidriero es un vidriero entonces, pues no había mucha pues si hay mucha diferencia porque aquí le ponemos doble sellado ya les expliqué cuál es el doble sellado y yo creo que el de allá no se sabe no se la saben aquí dice al jovenazo que no se la saben ¿y en qué carro se va a ir? ah, pues vámonos y muchas gracias siga participando ¿y en qué canal nos vio? en Acuarios Nico va, va, va pues ahí están sus boletos y un saludo a alguien de tu familia ahí estamos bien va, pues nos vemos y nosotros seguimos en Michuca y nos vemos en el próximo video ya salte ya nada más que la empuje ya nada más levantala tantito ahora se me cansé chucu 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 pues muchas gracias Willy y nosotros nos vamos a ver que más pedidos hay con todos ustedes señoras y señores ya se llevan la chuletona con sus boletos respectivos y el buen Juanito se las va a llevar hasta su carro con su módica cantidad de un chesquito muchas gracias y seguimos hola hola clientes estamos estrenando cámaras aquí está la lamparita Jennifer y Federico nos compraron una pecera y que creen señores vamos a probarles su lamparita RGV que están siendo muy famosas así les pico es esta a ver es el blanco unas 4 horas 6 horas en la mañana así es azul en la noche para que se vayan a abrir los peces y que pasó con la roja cuénteme a ver Álvaro te platico yo con la roja yo le puse la luz blanca el mayor tiempo y empezó a salir alga verde en la grava en la gravilla gruesa y por recomendación tuya la cambiamos a roja así es poniéndola a roja la alga verde desapareció de la gravilla y de la orilla aquí la que se hace seguramente la gente que lo está viendo debe saber que aquí se hace una por lo que me explicaste por exceso de luz blanca de exposición a la luz blanca y cambió la luz roja ¿cuántos días? pues como semana y media la tendencia fue tener más la luz roja que la blanca y desapareció la gravilla y por qué se le descompuso la chuletona aguas con sus gatos el gato se trepó y me tiró la base y bueno y otra recomendación los que aprenden a soldar en la secundaria pues háganlo bien yo no aprendí a soldar ya va a ser un puntito de soldadura ¿verdad que sí? pero mira se me quemó y te agradezco muchísimo la verdad es que nos has atendido súper bien y las recomendaciones que nos haces no le hagan caso a otras personas yo por andar haciéndole caso a gente que quiere saber tuvimos muchos problemas vamos aprendiendo junto con ustedes con los que están aquí atrás de este videíto dándoles un like vengan a Michuca acá estamos en Aquarium Aquarium es Nico va 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 un saludo a alguien pues a todas las personas que les gustan los peces vengan aquí asesórense es un joven muy bonito de verdad que es un mundo bien interesante y bien complejo hay que saberle de todo y háganme caso a lo que suelo asesore en ventas muchas gracias dice no gracias un saludo a alguien no no todo bien bueno va todo bien pues vámonos va a sacar la pecera muchas gracias de verdad nos vemos su boleto ya que estamos aquí suerte suerte para el 30 de abril a ver que nos vamos a ganar una chuletona como esta hay casi de cierro mueble pecera puede ser esta rectangular pero si con su tapa lámpara aqua plantas va a poner plantadito acuario escalar peces y Don Cangrejo y Acuarios Guerrero también van a apoyar vale vale por eso viene a comprar vale vale si miren la chuletona ah si es cierto vale vale nos vemos muchas suerte vale vale ya llegaron los Jason ya aprovechando aquí en 250 y ya se llevaron otra chuletona está muy padre esta es de un metro 30-30 para un marinito un plantadito para empezar está súper bien y pues sale Juan yo con una mano sale vale y pues nos vemos clientes y dones tenemos esta panorámica de 100 litros con cuidado Juan ahí está y continuamos con la chuleta con la chuletona que nos vemos una chuletona y está y así